Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Hoy vamos a estar conversando sobre la trayectoria de Gabriela González de Lozo, una pintora desconocida para Ecuador, pero con raíces ecuatorianas y conocida en el mundo entero como una gran, gran, gran artista. Gabriela, qué honor tenerte acá, qué honor tenerte en Ecuador, que eso es una sorpresa para muchísimas personas que estamos en arte. Gracias a ti, Karina, y a Ecuador, que quiero tanto. Tengo muchas memorias cuando yo era chiquita y pasé mucho tiempo aquí. Me encanta el Ecuador, la naturaleza, la gente y el arte que estoy conociendo ahora. Absolutamente. Ahora, hablando de las raíces de Gabriela González de Lozo, papá cubano, mamá ecuatoriana, y una mamá ecuatoriana que viene de ascendencia guayaquileña, pero que se crió nadando en los mares de Bahía. Sí, eso es verdad. Y ella es muy interesante como persona. Ella cuando era joven, ella vivió en Bahía de Caracas. Ella me cuenta a mí que le encantaba la poesía. Ella no es poeta, pero le encanta la poesía. Y ella se iba a cafés con amigas y escuchaban discos de poesía. Y Bahía es bellísimo. Yo cuando era chiquita me encantaban las caídas de sol. Y también me cuenta ella que nadaban esos mares. Y ahí veo el retrato de ella. Uno de los retratos de tu mamá, que está en una de las colecciones privadas en Estados Unidos. Y justamente habla sobre este gorro de baño de medio de plumas. Y hablando de poesía, pues justamente también hay poesía dentro de tu familia con tu abuelita, muy querida en Manaví, Carmita Galvez de Jalil. Y ahí nos pone ahí en el contacto del Galvez por ahí, que es bien bonito el asunto en cuanto al arte. Ahora, Gabriela González de Loso, naciste en 1968. Sí. En New York. En New York, sí. Ahora, hay toda una trayectoria interesantísima, pero lo más, o sea, lo que en realidad, algo que dice aquí el doctor Luis Zona, ¿se dice? Sí. Que es el director del Butler Institute of American Art, del Instituto de Arte Americano Butler. Dice que si el creador, el fundador de este instituto, Joseph Butler Jr., hubiera visto tu trabajo, se hubiera dado cuenta que lo que él decía en 1919 estaba en lo correcto. Que la pintura americana, y cuando me refiero a americana, estamos hablando en inglés, American, o sea, la pintura de Estados Unidos. Él decía, puede ser tan buena o mejor que cualquier trabajo producido en cualquier parte del mundo. Y es que tu pintura se ha comparado incluso a los detalles. Bueno, Melvin Hoyos dijo, tengo a Rembrandt adelante mío. Y efectivamente es un trabajo, pero impresionante lo que logras. Cuéntanos un poquito de dónde estudiaste arte. Yo estudié en The School of Visual Arts en Manhattan, y ahí estudié ilustración. Y comencé así, y yo continué a estudiar en The Art Students League. Y ahí estudié... La Liga de Estudiantes de Arte. Sí, en la calle 57. Es muy histórica ese colegio. Y ahí estudié pintar del modelo y de vida, en real. Y como las tradiciones clásicas, ahí estudié. Y seguí en la Academia Nacional, que es otra muy vieja institución de pintura y arte. Y he estudiado bastante lo clásico. Comencé con ilustración y cambié a hacer pinturas mías, propias. Porque no me gusta ilustrar los cuentos de otra gente. Me gustan hacer mis cuentos. Bueno, hablando de detalles, tenemos acá una de las pinturas que se llama The Mentor, que es, digamos, La Mentora. Sí. Vendría a ser, ¿quién es La Mentora? Y aparte que te estamos viendo ahí en ese retrato, porque hay muchos de tus pinturas tienen autorretratos. Esa pintura es el sujeto, la artista que inspiró a esa pintura se llama Adelaide Labille-Guillard. Y ella era una pintora francesa de la historia. Vivió durante la Revolución Francesa. Y hay una historia larga que yo tengo con esa artista. Esa no es la que le destrozan, le hacen, le queman su pintura que había hecho, su obra maestra. Y de hecho se hace una obra sobre la pintura de la quemada de la obra maestra. Entonces, esta francesa, Adelaide Labille-Guillard, es La Mentora, o sea, esta vendría a ser acá. Sí, sí. Esta eres tú y estos son los otros estudiantes. Sí. Y lo interesante es que logras acá mezclar la vestimenta del tiempo de los Luises en Francia. Pero si nos acercamos cerca, casi, casi que podemos ver el blue jean, la tela de blue jean de la chaqueta. Y eso es algo, pero impresionante. Esa es la mezcla de lo clásico con ya lo más moderno. Eso yo comencé a hacer eso hace tiempo porque yo estoy pintando cosas históricas. Entonces, yo tengo esa, yo, como me encanta lo histórico, yo me personifico y yo para, yo soy honesta. O sea, yo vivo en este tiempo y esas cosas son reales para mí, lo contemporáneo, pero lo histórico. Entonces, ahí lo pongo junto. Claro, es una mezcla de, o sea, de hacer un salto cuántico. Pero acá estamos viendo una batalla. Entonces, aprender del arte de Gabriela del Oso es, en cierta manera, también aprender de historia. Y uno de los críticos de tu arte habla de que nos llevas a través de un cuento, porque es simplemente algo que te cautiva. No puede, dice él, la persona que va al museo simplemente pasar por tres segundos y seguir a la siguiente pintura. Porque hay algo que te agarra. Y ese algo, que es una mezcla de claroscuros, de luces, también es algo que te obliga a ver qué es que pasó, qué pasa en esa historia. Es lo que se llama pintura narrativa, que es la pintura narrativa de Gabriela del Oso. Bueno, es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, no se vaya muy lejos, estamos con nuestra artista Gabriela González del Oso. Gracias. 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, hoy conversando con Gabriela González del Oso. Gabriela, tenemos acá el póster que hizo la Municipalidad de Guayaquil para tu presentación que se llama Iluminantes desde el 16 de agosto del 2018 hasta el 13 de septiembre del 2018. ¿Por qué Iluminantes? ¿Por qué el nombre de la exposición Iluminantes? Ese nombre queda perfectamente con mi tema porque yo estoy trayendo atención a pintoras históricas que yo nunca conocí cuando estudié arte. Y lo que yo he aprendido de estas pintoras, gran artistas, son que eran mujeres iluminantes, esas mujeres eran increíbles, en sus tiempos eran tan excepcionales, hacían trabajos grandes y eran populares, tenían mucho éxito, y es increíble que yo nunca había oído estos nombres. Entonces, Iluminantes iluminaban el camino para otras artistas, para que sigan esos pasos. Entonces, de ahí que tu exposición en Guayaquil, que fue una exposición especial para Guayaquil por el hecho del transporte, tengo entendido, de los cuadros, tu exposición en Guayaquil se enfoca en cuántas obras? 10 obras, 10 obras, y son al estilo de manuscritos iluminados, y cada obra se trata de una artista histórica, y lo que yo hice en cada obra fue que usé la vida y los trabajos de esas artistas, creé diseños y pinturas originales con los elementos de la vida de esa persona. Sí, y escribí esas poesías sobre ellas. O sea que trayendo un poquito esa influencia de Carmita Gálvez de Jalil, tu abuela, pones poesía, pero lo interesante es que es con una caligrafía que casi nos transporta a 1700, no sé yo. Artemisa Gentileschi, Amelia Peláez, Ana Valayé Costé, Elizabeth Vigelle Brune, Giovanna Garzoni, Kathy Kolwitz, Lavinia Fontana, Remedios Varo, Rachel Ruiz, Sofonisba Anguizola, y obviamente pues Gabriela González de Losos se juntan en Guayaquil, en un viaje desde 1500 y algo hasta el siglo XXI. Cuando pensamos en Artemisa Gentileschi, pensamos en una mujer que pasó grandes vicisitudes en su vida, hija de un pintor violada, y porque se le destrozan la vida con una violación, a pesar de que no era culpa de ella, resulta que el padre la caza con alguien ya rápido para cubrirle el honor, pero termina siendo una pintura pero impresionantemente fuerte y cuyas pinturas revelan esa fuerza, y tú logras traer la fuerza de Artemisa y ponerla en una miniatura casi de la muerte de, ¿quién era? Holofernes, la muerte de Holofernes. Ahora, ¿qué tan difícil es pintar y qué técnicas usaste para ese tipo de pintura? Esa obra fue hecha en un papel preparado especialmente para pintar en óleo, y usé óleo en ese con toques de oro, entonces, con pinceles muy chiquitos, o sea que son las caras chiquititas. Y no usaste lupa, porque era como... Usé lupa, sí. Ah, porque era dificilísimo pintar así, normal, peor en chiquitito, entonces usaste lupa. Sí. Y aparte de eso, le decoras alrededor con elementos de su vida. Hablando de la vida, hay alguien, me parece que es Ana Balayekosté, que hace naturaleza muerta, y entonces la pintura de Ana Balayekosté que tú haces no es la cara de Ana Balayekosté, sino más bien sus dibujos botánicos. ¿Cuánto de investigación te tomó preparar esta exposición para Guayaquil? Es algo que me interesa, entonces, yo soy familiar con estas historias, entonces solo es de escoger, escoger, y cada vez aprendo más y más. Yo no soy historiana de arte, yo soy artista, pero con un interés sobre esto. Entonces, yo era escoger cuáles voy a pintar para esto, pero tengo muchas más que estoy preparando para hacer futuras pinturas. Entonces, escogí las que yo pensaba un diseño, me vienen los diseños. Entonces, yo escogí así, con lo que es la inspiración. Las pinturas tuyas que se exponen en Nueva York, en los diferentes museos y colecciones privadas, son pinturas gigantes, son pinturas extremadamente grandes, y obviamente no se las podía traer a Ecuador. Una de esas pinturas extremadamente grandes es esta de aquí que les estoy mostrando acá en televisión, pintada por Gabriela González de Loza. Y yo dije, yo quiero, pero no podía querer, porque ya la habían comprado, y aparte de eso, porque estamos hablando de 21 mil dólares la pintura. Entonces, en algún momento vamos a ahorrar todos los centavitos para comprar una de tus pinturas, pero Ecuador pudo ver justamente tus pinturas en el Museo Municipal. Ahora, cuando vemos estas pinturas, como por ejemplo acá, que estábamos enfocándonos, justamente se nota la narrativa pictórica, porque no es solamente verlo, es, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién es ella? ¿Es una bruja que guarda una luna? ¿O la luna se está escapando de una jaula de oro? ¿A qué punto de la historia podemos ponerla con ese traje? ¿Qué significan esas llaves? ¿Son las llaves de qué? ¿Las llaves de guardar recuerdos lunáticos? ¿O qué mismo es? En tus otros, digamos, enfoques, ¿qué más hay aparte de historia y pintura narrativa? A mí me encanta pintar cosas que me interesan, que he conocido. O sea, yo cuando era chiquita, justamente en Bahía, iba a un circo con mi abuela Carmen, que venía a la playa. Era un circo antiguo, y ahí conocí muchos personajes de circo interesantes, y se me quedó eso grabado. A mí siempre me han encantado payasos. Novias son muy interesantes porque tienen esos vestidos blancos, decorados y muy bonitos para la pintura. Y son personajes interesantes. A mí me gustan cosas que son como decoradas y que tienen historia. O sea, me parecen que esos personajes a mí me atraen. Tienes acá, por ejemplo, la novia. Sí. Pero no simplemente la novia, sino que la novia está tejiendo algo y como que ella misma se está trabajando en el bordado de su propio vestido. Y esa es la otra cosa que te hace pensar. A ver, ¿por qué el bordado de su propio vestido? O a la usanza de dos pintores muy importantes también de la historia, que también pintaban novias. Me refiero a Whistler y a Singer Sargent. También este otro tipo de pinturas. Bueno, vamos a hacer una pausa nuevamente en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, que es ucsg-rtv. También en Facebook o también en Twitter. No se vaya muy lejos. Estamos conversando con Gabriela González de Lozo sobre su trayectoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Hoy conversando con la pintora Gabriela González de Lozo, comparada con los grandes, grandes, grandes de la historia. Y tenemos cómo decir que ella tiene sus raíces, su ADN ecuatoriano. Bueno, Gabriela, hace un ratito conversamos sobre la impresión que causó en ti, en esta Gabriela chiquita, los circos en Manaví. Y acá tenemos una obra maestra que es justamente un payaso. Pero esta obra maestra tiene una carita bastante conocida, una carita que se repite en tus pinturas. ¿Quién es el modelo del payaso? Esa es mi mami. Ajá. Y ella ha posado por muchos cuadros míos. Y ella también cosió el disfraz del payaso. Ah, o sea que no es un disfraz inventado. No, ella lo... Lo cosió, se vistió de payaso. Y en este de acá se vistió, no sé, de mujer rusa tal vez. Bueno, esa también tiene una historia. Yo cuando estaba en el colegio, cuando tenía como 15 años, ella se ponía un sombrero que era de piel. Y era bien grande ese sombrero. Y yo le decía que no se ponga ese sombrero porque parecía el pelo de ella. Ajá. Era grandísimo ese sombrero. Bueno, nunca me olvidé del sombrero. O sea, era la versión afro de la mami. Sí. Entonces, yo le dije, no te pongas el sombrero. Y se me quedó grabado el sombrero. Años después, yo dije, bueno, era una imagen bien interesante esa imagen. Ajá. Entonces, decidí pintarla en un sombrero parecido. Claro, porque es interesante también porque la mirada, no sabes si hay tristeza, no sabes si hay esperanza, no sabes si está, no sé, pienso y pienso tal vez en una mujer judía, rusa, escapando. No sabes qué es. Y eso es lo interesante de tus pinturas, que te obligan a pensar qué pasó ahí. Ahora, hay pintores que dicen, bueno, de alguna manera supe lo que iba a pasar o lo intuí. Y acá, regresando al tema de los payasos, tenemos ahí a un payaso cansadísimo. Un poquito más al fondo vemos la tienda de los payasos. Pero acá, vemos la torre gemelas. ¿Esto fue pintado antes o después de la destrucción de las torres gemelas? Fue las dos cosas. Yo comencé ese cuadro antes que cayeron las torres gemelas. Yo vivía donde yo las podía ver. Entonces, yo formé la idea antes y después. O sea, el cuadro se desarrolló. Imagínate. Yo he tenido varias experiencias así con diferentes cuadros que el cuadro se desarrolla y como que algo pasa en el narrativo interesante. Es algo que yo hago. No sé, pero eso fue interesante cuando pasó. Y yo vi eso de ahí va a coger otro significado. Porque comienzas a pintar de una manera y de repente te cambia la historia, te cambia no solamente el hecho de la ropa que cambia con el tiempo, sino que cambia la historia drásticamente como sucedió ese 11 de septiembre. Acá tenemos otro payaso, pero aparte de eso tenemos muchísimos autorretratos. Y en los autorretratos, entonces Gabriela González del Oso aparece a veces hasta como Frida Kahlo. Cuéntanos tu historia de Frida Kahlo. Bueno, esa es parte de la serie de Mujer Artistas Históricas. Y Frida es una de las más conocidas. Y me gusta incluirla a ella porque ella ha recibido mucha atención. Y todas las otras deben de recibir las atenciones de las universidades, de los colegios. La gente debe de saber quiénes son estas otras maestras, porque eran maestras. Y mujeres importantes, interesantes, si te pones a leer sobre la vida de todas estas artistas, te quedas... Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante en realidad. Ahora, acá tenemos unos cuantos autorretratos, con Frida Kahlo como pintura central. Pero acá es la misma Gabriela en otro tiempo, como que logras lo que muchos quisiéramos y es viajar en el tiempo. Y tú logras pintarte en 1300 y algo, en 1500 y algo, en 1800 y algo. O como una estudiante del 2000 y algo, aprendiendo de una mentora del 1500 y algo. Si tuvieras que decir, bueno, hay una pintura que la verdad es que me dio muchísima pena venderla. ¿Cuál fue? ¿O cuáles fueron? ¿Sabes? Es interesante eso, porque tengo muchas amigas pintoras y dicen, ay, no me gusta vender los cuadros y esto y el otro. Pero yo no soy así. Yo hago las pinturas para que la gente las aprecie y las miren. Y no las hago para yo tenerlas. O sea, esas pinturas yo las hago para que salgan. Para que salgan. Para que estén en otro lugar. Sí. Y hablando de otros lugares, la verdad es que es impresionante la trayectoria tuya, porque has estado en el Butler Institute of American Art, en muchísimos otros lugares, en el Art Center de Ohio, y has estado con personajes históricos al lado de tu misma exhibición, con gente que uno dice, pero es que no lo puedo creer. Uno de esos es el que hacía las portadas de la revista Times. Y siempre con tus autorretratos, o tus novias, o tus payasitos. El haber pintado para Guayaquil, ¿qué va a suceder con estas pinturas que hiciste para Guayaquil? Bueno, me las voy a llevar a los Estados Unidos, y ahí voy a presentar esas pinturas allá. Vamos a ver, ya tengo una exhibición que voy a presentarlas. Y el plan para esas pinturas es que quiero hacer un libro. Cuando tenga ya como 40 pinturas, voy a publicar un libro. Entonces, voy a seguir haciendo esos homenajes. O sea que por el momento, las personas que vieron tus pinturas en Guayaquil, si quisieron quedarse con esas pinturas, no pueden. Porque son parte de esa colección, pero espero que haya unas copias numeradas de esas pinturas fuera poder mantener algo de tu arte aquí en Ecuador y poderlo llevar a diferentes partes del mundo también. Bueno, Gabriela ha expuesto junto con Kay Saj, con Lily Martin Spencer, con Cindy Sherman, ha estado en las mismas paredes que Edgar Degas, dependiendo cómo ustedes lo quieran pronunciar, Norman Rockwell, y también de Robert Vickrey, quien falleció en el 2011, pero era justamente quien ilustraba las portadas de la revista Times. Muchísimas gracias, Gabriela González de Lozo, hermosísimo tenerte aquí, hermosísimo poder disfrutar de tu arte. Ecuador entero ha aprendido de ti y ojalá que nos puedas seguir visitando con más exhibiciones en las bienales de diferentes partes de Ecuador. Gracias, Karina. Ha sido un placer hablar contigo y compartir mi arte contigo. Es muy especial para mí. Lindísimo. Bueno, y gracias también a ustedes por haber compartido un poquito de su tiempo desde sus casas o de sus trabajos con nosotros. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez, hoy estuvo con nosotros Gabriela González de Lozo. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Chau. Chau.